Hola a todos, buenos días, hoy es miércoles, día 19 de septiembre, es ya, hoy empieza oficialmente el semestre Ayer os grabé un poco de vlog, pero os lo voy a resumir un poco, os diré un poco lo que hice ayer porque básicamente el día gordo de organizaciones hoy, hoy voy a coger mi amigo, mi calendario semestral y voy a empezar a organizarlo todo Ayer básicamente lo que estuve haciendo fue configurar el Google porque, no sé, la boca ha hecho como una especie de trato con Google y ahora tenemos dirección de Gmail, entonces estuve configurando eso y también estuve limpiando todo lo que sería pues el semestre anterior, estuve organizando todas las carpetas mirando qué prácticas me podía quedar, qué prácticas podía pues liquidar entonces bueno, hice un poco de limpieza de todo esto También me preparé la carpeta para este nuevo semestre con una carpeta para cada asignatura que es lo que hago siempre al principio del semestre y ahora lo que voy a hacer va a ser entrar en el campus ¡Ay, Dios mío! Llegó, ya llegó Ahora he estado hablando por el grupo porque este año me he propuesto hablar más por la cafetería porque el año pasado era como que es que había muchos mensajes y me agobiaba un poco pero bueno, que es como que he hecho de menos un poco el trato este de compañeros y estaba hablando ahora y me están diciendo que se me hacía miedo que me reconocieran por el grupo de WhatsApp que tenemos porque cuando he hablado esta mañana que les he dicho en plan, bueno, buen semestre a todos así que me he dicho, ¿eres la youtuber? y yo, sí ¡Ay, Dios! Se está cargando el campus, se están abriendo todas las aulas y demás no sé por qué está tardando tanto no sé, no sé pero bueno, mientras tanto voy a organizar un poco la mesa porque ayer estuve haciendo algunas cosas, algunos diseños y algunas historias que no puedo enseñaros entonces voy a organizar un poco la mesa y ahora me pondré a preparar todo, todito, todo lo del bullet journal lo primero que haré será apuntarme las fechas de entregas para ver qué me espera este semestre voy a haceros un poco de resumen de lo que tengo apuntado en mi chuleta de todo lo que os quiero decir hoy lo primero que haré será organizar un poco todo, digamos, el escritorio porque si os digo la verdad, aún no lo he organizado del todo al 100% después de la mudanza está todo bastante aún que me funciona pero no es así como lo quiero pero bueno, más adelante os haré ya un vídeo reorganizándolo todo pero os dejo arriba en las tarjetas el vídeo que os he hecho con algunos tips para empezar bien el curso que entre ellos está esto, el de organizarte el espacio de manera que tengas todos tus materiales y tus cosas pues a mano luego lo que haré será coger el diario bullet y empezar a apuntarme aquí los nombres de los profes con los mails en las diferentes organizaciones que me dicen el diario bullet o el bullet journal de la universidad como siempre me apuntaré todas las fechas de entrega en el calendario semestral empezaré a ver lo que tengo que hacer porque ya he visto que tenemos alguna entrega para esta semana o sea que me va a tocar trabajar ya así que voy a organizar eso, voy a organizar la semana y luego lo que haré será pues empezar a descargar materiales empezar a leer planes docentes esto es muy importante y os lo recomiendo muchísimo porque es lo que os ayuda a tener un poco visión global de qué va a ir la asignatura cómo se va a evaluar la asignatura que esto es muy importante, en plan saber si tendrás examen o serás todo lo prácticas, etcétera y luego ya me tocará pues presentarme en las aulas rollo hola, soy Cris, llevo tantos semestres en la UOC y nada, eso descargarme de materiales y empezar a trabajar así que voy a organizar la mesa bueno, ahora que ya he despejado la mesa lo primero que voy a hacer va a ser abrir la agenda del campus oh my god, porque es que estoy viendo ya un montón de puntitos y voy a empezar a pasar las fechas de entrega a el calendario semestral que por cierto, os dejo arriba en las tarjetas el vídeo donde os enseño cómo he preparado el bullet journal de la uni de este semestre porque he hecho algunas organizaciones diferentes al principio que creo que me van a ayudar, entre ellas está bueno, mi calendario también me he puesto aquí, esto me lo hago siempre que es la lista de asignaturas donde me apunto el nombre del profesor y el mail en caso de que tenga que mandarle un mail o lo que sea pues lo tengo aquí luego tengo esta tabla de aquí que es para las notas me he hecho un pack planner que no sé si se me va a quedar un poco corto quizás tengo que dividir las celdas en dos para organizarme todas las fechas de entrega esto también lo voy a rellenar hoy y nada, esto de aquí es mi study tracker general o sea, bueno, lo tenéis arriba en las tarjetas por si lo queréis ver con más detalle y luego nada, tengo ya aquí ya empieza la organización semanal que es donde voy a empezar a apuntar cositas voy a empezar con el calendario semestral bien, voy a enseñaros lo que voy a hacer primero de todo voy a ir entrando aula por aula voy a empezar por la aula de comunicación y lo que haré primero será apuntarme como os he dicho el nombre del profesor y el mail y entonces iré mirando todo lo que es el plan docente me voy a leer bien todo el plan docente y luego miraré el calendario de entregas que está arriba en el aula mira, os lo enseño mirar esto de aquí porque aquí es donde me sale la duración de las prácticas las fechas y clicas están los enunciados bueno, no todos o sea, están los primeros entonces lo que haré será apuntarme todas estas fechas vale, lo que utilizo para marcar las cositas aquí en el calendario semestral es mi señor rotulador de color naranja fosforito para mí este es el ¡Uy! alerta, urgente, entregas este es el color para las entregas y lo que hago es subrayar todo el recuadro y entonces pues con un boli normal que es un boli big lo que hago es poner el nombre de la práctica rollo post pack 1, pack 2 y las siglas de la asignatura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy pasando ahora a las fechas de la asignatura de infografía y me he encontrado que esto también puede ser que os encontréis que esta tiene un montón de actividades no evaluables pero que tienen fecha igualmente que tiene pinta de que sean debates entonces básicamente lo que haré será apuntarme con este amarillo todas las prácticas que en principio no son evaluables porque obviamente luego o sea si participas y las haces pues cuentan para buena nota por lo tanto es importante hacerlas así que voy a apuntarlas también aquí bueno como podéis ver ya he rellenado lo de los profesores y el calendario semestral que me está dando un jamacoco solo de verlo he contado y tengo 22 entregas de prácticas y 16 entregas de debates o prácticas que son no evaluables pero como os he dicho antes es importante ir entregándolas también porque luego te ayudan a la nota entonces ahora que ya tengo esto apuntado aquí lo primero que voy a hacer va a ser pasarlo a mi calendario semestral que lo tengo aquí que es el que me pego siempre en la pared porque así con un golpe de vista ya lo tengo todo claro entonces que más después de esto ya lo que haré será empezar a apuntarme cuando empiecen las prácticas porque tengo entregas las entregas empiezan el 9 de octubre pero bueno ya tengo un par de debates que entregar la presentación de dos asignaturas y tengo que hacer la lectura inicial de una práctica así que bueno básicamente lo que haré ahora será apuntarme esto aquí en el calendario entonces ya tendremos todo el tema de las fechas claro bueno como podéis ver ya me he hecho el calendario semestral de la pared y he estado haciendo otra cosa como os enseñé en el Wallet Journal me hice como una especie de pack planner lo que pasa es que se me ha quedado pequeño porque tengo muchísimas entregas entonces me he hecho una tabla en el Word súper cutre y me he hecho esto de aquí básicamente lo que me ha hecho en esta tabla es apuntarme todas las prácticas y todos los debates que es las prácticas es lo que está aquí en naranja y los debates es lo que está abajo en amarillo entonces en la primera columna tenemos el nombre de la práctica luego la fecha de inicio la fecha de entrega el plazo que tengo para hacer las prácticas entonces aquí luego me he dejado tres columnas pues para cuando ya la tenga preparada cuando la tenga revisada y cuando la tenga entregada entonces los colorines esto me va a venir genial porque yo para estas cosas para organizarme y todo sabéis que los coloritos soy muy visual entonces lo que me he hecho ha sido hacerme un código de color para los plazos básicamente el verde es para las entregas de más de 20 días de plazo como podéis ver son estas de aquí arriba luego tenemos el azul para las de más de 15 días no está mal el rosa es para la de menos de 15 días o sea para la que está entre 10-15 días y luego el rojo o anaranjado este que son estas de aquí abajo sobre todo son las de menos de una semana entonces esto también me lo voy a poner en la pared al lado del calendario de entregas y es lo que voy a ir actualizando a medida que voy a hacer las prácticas pero creo que me va a venir genial sobre todo cuando me hago la organización semanal cuando yo tengo o sea cuando acabo una práctica o cuando me preparo las siguientes semanas del diario bullet lo que hago es apuntarme los inicios de prácticas para saber cuándo voy a empezar a hacer lecturas o cuándo tengo que organizar prácticas que no os preocupéis que os haré vídeos de cómo organizo las prácticas así que nada estoy aquí con los coloritos esto ya está entonces lo que voy a hacer ahora va a ser coger el diario bullet coger las aulas empezar a presentarme y empezar a ver ya las prácticas que empiezan hoy porque si voy a mi pack planner hoy empiezan bueno presentaciones y demás y por lo que estoy viendo mañana ya me empieza la primera práctica de diseño de interacción el viernes ya empieza la práctica de proyecto el lunes empieza comunicación así que bueno voy a ir preparando todas estas hola otra vez ahora ya es la una y media es un poquito tarde ya voy a comer y voy a hacer una pausa pero no hasta ahora ya he organizado todas las prácticas ya me he preparado aquí en el diario bullet digamos todas las cosas que tengo que hacer con lila ya lo sabéis me marco los inicios de las prácticas o los debates y cuando es la fecha de entrega lo que hago es poner el fosforito naranja que luego luego en la tarde quizás me ponga un rato a ampliar las semanas o sea seguramente organizaré a octubre a vista y bueno he estado haciendo lo que os he enseñado antes preparando el calendario semestral el planner de las prácticas y ahora estoy leyéndome los planes docentes presentándome en las aulas y nada simplemente cotidiendo un poco esto hasta ahora que que ahora pues haré la posa a comer y luego solamente por la tarde pues me vuelvo a poner un rato y ya mañana a empezar a full porque mañana ya empieza una práctica o sea que ya mañana voy a empezar a organizar materiales y tal quizás mañana también os grabo porque he estado pensando que quizás os gustaría volver a ver los study blogs pero en plan formato semanal rollo que cada semana tengamos un un vídeo recopilatorio en los diferentes días de cosas que os haya querido contar o que haya estado haciendo trabajo etc pero no básicamente esto primer contacto con la uni fechas de entrega super hiper mega importante tener en cuenta cómo voy a tener las semanas que esto ya estoy viendo que va a ser una auténtica locura porque además ahora tengo un trabajo nuevo y es como ahí va mi horario pero bueno ya ahora otro de mis pasos nuevos será organizar un nuevo horario de estudio ahora que ya tengo todo esto claro veré qué días tengo más cargados qué días tengo más libres y cómo organizarlo diferente ya os haré vídeos y cositas estas que se me encantan entonces nada que os deseo a todos un buen arranque de semestre yo la verdad es que empezaba muy reticente un poco desmotivada y al ponerme aquí y organizarme otra vez y tal me he vuelto a motivar porque la verdad es que tengo asignaturas que me llaman muchísimo la atención comunicación me está gustando mucho el planteamiento infografía creo que va a ser de las que me va a dar más trabajo pero es un tema también que me gusta mucho luego interacción creo que va a ser tosca pero bueno como que tengo bastante mix este semestre y estoy no sé me ha motivado el leerlo todo y el volver a empezar así que nada mañana me voy a poner a tope más que nada porque el viernes no voy a poder hacer nada porque voy a estar toda la mañana en el en el texto de los status así que bueno esta ha sido mi vuelta a la rutina mi blog mi estudio y blog de inicio de semestre que sabéis que es lo de siempre os dejaré arriba en las tarjetas un montón de vídeos tanto de las rutinas como de consejos para empezar bien el curso etcétera pues para que todos podamos empezar a tope de ganas y nada más como siempre espero que os haya gustado que os haya servido me podéis dejar en comentarios sugerencias de vídeos recomendarme técnicas de estudio que queráis que pruebe o no sé decidme si os mola la idea esta de los estudios así más semanales porque creo que que puede ser guay así que nada que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!